Ay, ay, Kevin King, OK Beats, yeah Repay, whip, pay, spread, pay, chips, make, lenta, paga, pago, pago, miles, pago, cuarto, hago Repay, whip, pay, spread, pay, chips, make, lenta, paga, caro, pago, miles, pago, cuarto, hago, cuando piso en el bloque todo el mundo lo siente, 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 estoy conectado con toda mi gente, 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 no me desmente si me caso estrés, le mando solo una bala a su frente, un hoyo en el medio tu lente, mente, lo robo y ahora muerto sin dientes, vivo y caliente, me mantengo siempre, pendiente en la calle que pasan clientes, todos apoyan hasta que sea presidente, cuando digo algo escucho y aprende, y si no lo haces mejor para mi, tus bunis te comen como solo a mi, wey, 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 la paca, la paca, yo voy pa' arriba, yo voy pa' arriba, no pueden pararnos de llegar al cima, no importa la hora, no importa el clima, venimos a romperla así que ponte la pila, venimos a romperla así que ponte la pila, wey, 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 la paca, la paca, yo voy pa' arriba, yo voy pa' arriba, venimos a romperla así que ponte la pila, venimos a romperla así que ponte la pila, silate, yey, lo matate, yey, pila de cuero, yey, vestido de reto, yey, con los cuartos, yey, me buque yo, yey, en la disco, que lo mate yo, porre, que lo quemane, vamos a aprender, si tu sigue así, yo te voy a aprender, yo me vine a buscar, manegate, y ahora yo quiero que lo mueva así, que, que, que lo mueva así, que lo ponga maniá, y tú sabes, mami, yey, yey, tú sabes, mami, yo tengo una libre, mamita pa' ti, yey, yey, mamita pa' ti, y si te va a arrebatar, de aquí no va a salir, yey, yey, de aquí no va a salir, llamo a dos amigas y hacemos un party, yo llamo a mi tal y nos vamos pa' ti, tú sabes, mami, la nota está así, yey, yey, la nota está así, esto no es despacito, pero va a salir, yey, yey, pero va a salir, quiero una mala, no salga de aquí, ni que en la disco me llegue. red pay, whip pay, spread pay, chips, may, renta, paga, carro, pago, miles, pago, cuánto hago. red pay, whip pay, spread pay, chips, may, renta, paga, carro, pago, miles, pago, cuánto hago. Red pay, whip pay, spread pay, chips made, renta, paga, barro, pago, miles, pago, ¿cuánto hago? Red pay, whip pay, spread pay, chips made, renta, paga, barro, pago, miles, pago, ¿cuánto hago? Que me tenga los controles Yeah Kiki, kiloburral Yo Yo se prendo con Ticuac Pa' la mami Chuu